Bueno señores, esto es Chacopata, toda esta especie que ven por aquí es el embarcadero de Chacopata, es una hermosa bahía, aunque las instalaciones son bastante básicas, aquella lancha, porque ustedes ven allá, es propiamente la que va hacia Margarita, por este momento pues si nos vamos transmitiendo, mi nombre es Ramón Pérez y les transmito desde Venezuela caracas, estamos en Chacopata, mirá estamos embarcando en Chacopata, tranquilo eh, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir y ya, ahí, 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 aquí nos estamos moviendo, la lancha, la lancha nos está moviendo, pueden ver el contenido de la lancha aquí, sobre las cabezas, los ojos de salvavidas y la corte de borrachito, ¡Suscríbete! Señores, si me pueden escuchar, aquí estamos por la mar, Margarita. Esta fue la nave, pues, la embarcación que nos trajo. Sobrevivimos, gracias a Dios. Muy divertidos viajes. Y aquí está la belleza que es de la Margarita. Aquí pueden ver una pequeña cola de gente esperando para tomar su botecita. Y aquí arriba más hoteles, la zona acelerada, la zona de los casinos, el embarcadero. Aquí algunos hífonos. Y aquí está todo lo que es por la mar. Más barquitos, más barquitos. Por aquí, como ven, se han mejorado mucho el asunto por los pesqueros. Estamos en la isla de Margarita. Hemos venido de Chacopata, de todas esas montañas que están allá. Toda esa belleza es la isla de Margarita. Margarita es una perra.